Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Kathy, por si no me conocen, y hoy vengo a traerles un haul, más que un haul es una reseña de unos productos que compré. Estos productos son de una marca que es muy económica, al menos aquí es muy económica, y quise comprar algunas cosas para probarlas y dejarles saber a ustedes si me parecían buenas o me parecían malas. Como saben, yo tengo la piel súper sensible, así que hacer estas cosas, estos inventos, para mí es un poquito riesgoso, porque puede que me cueste una alergia o algo en mi rostro, pero quise probarlos porque estos productos me parecen súper económicos comparados con otros cosméticos de supermercados y farmacias. Estos los consigo regularmente en la farmacia o los consigo en una tienda que se llama Tati. Y es aquí en esta tienda donde he conseguido la mayor variedad de productos. Así que si están interesados en economizar algún dinerito y usar productos diferentes, los invito a que sigan viendo este video. Bueno chicas, estos son de los productos que les quiero hablar. Todas estas cositas están entre 4 y 6 dólares, nada vale más de eso. Quiero empezar por estos productos que son las toallitas de maquilladoras. Me costaron como 5 dólares y tiene 40 toallitas de maquillantes y estas son para piel sensibles con aloe vera. También tienen estas que son del mismo tamaño, 40 toallitas y también son para piel sensibles. Y bueno pues son toallitas removidoras de maquillaje con aceite de almendras dulces. Y luego está esta que es lo mismo. Tienen como 5 diferentes pero yo solo compré estas 3. Estos son para piel más dura, para pieles más mayorcitas. Y este tiene té verde y extracto de granada. Estos fueron los 3 que compré de estos. Estos son de la marca ByFaz. No sé cómo se dirá porque esto es francés. Antes había comprado otras toallitas que por eso fue que regresé por esta. Pero había comprado unas toallitas que venían en este tamaño. Esta fue la que acabo de terminar en estos días. Quiero decirles que este video lo he grabado antes. Pero perdí los clips y estoy grabando de nuevo. Entonces algunas de las cosas no las tengo. Por ejemplo los terminados ya no los tengo. Pero venía esta en color verdecito y también en color azul. Realmente son estas. Sino que estas vienen en tamaño grande de 40 toallitas. Mientras que estas vienen en paquetitos de 25. Esta es la que me acabo de terminar. Que es para pieles sensibles. A mí me encanta. Lo único es que no remueve el maquillaje de ojos a profundidad. Puesto que yo lo que aplico es máscara a prueba de agua. Y esta no la remueve. Me toca usar otro producto para remover eso. Pero lo demás si lo remueve súper bien. Cumple lo que promete. Y me cuida mucho la piel. No me la deja roja. Y estas son. Estas se valen como 4 dólares. Las que tienen menos. Esto es un litro de shampoo. Es un shampoo normal. Para cabello seco. Pero tiene muchos nutrientes. Que sirve para 100 lavadas de cabello. Yo este lo uso cuando hago el shampoo de cebolla. La verdad es que nunca lo he usado así. Así solito. Mi prima si lo usó. Y le fue bien con el cabello. Y es de cabello como. Bastante delgadito. Y le fue súper bien. También compré esta solución micelar. Es maquillante. Como pueden ver. Aún no la he probado. Pero la idea es aprobarle. Decirle más adelante a ustedes. Cómo me fue con ella. Dice que es para piel sensibles. O irritadas. O tiene alcohol. Es removedor de maquillaje. Y bueno. Me parece muy chévere usarla. Esta marca By Fuzz. Aquí dice que es hecha en España. Es una marca estadounidense. Pero hace cosas en España también. Bueno. Vamos a probarlo a ver qué tal. Me compré esto que es un desmaquillante para ojos. Dice que es un removedor de maquillaje de ojos suave. De extracto de manzanilla. Es para todo tipo de piel. Está dermatológicamente testeado. Está controlado. Y que no duelen los ojos. Tiene 200 mililitros. Y pues lo mismo en los precios. También compré esto para probarlo. Que es un desodorante. Dice que es un desodorante que viene en las irritaciones. Se llama flor de algodón. Que dura 24 horas. No lo he probado aún. Porque como les digo. Estas fueron de las cosas nuevas que compré. Que no he tenido la oportunidad de probarlo. Pero les estaré diciendo cómo me va. Voy a tratar de utilizarlo ahorita en el verano. A ver qué pasa. Desodorante de rolón grande. Por último les quiero mostrar estas dos cositas. Estas toallitas íntimas ya yo las había comprado anteriormente. Y me encanta porque puede meterlo uno en la cartera. Es un empaque pequeñito. Tiene 20 toallitas. Y son hipoalergénicas. Tiene un pH neutro. Que me parece súper importante al momento de utilizar estos productos íntimos. Está testeada dermatológicamente. Y me encantaron. Este es el segundo paquete que compro. Porque estas fueron de las primeras cosas. Esto y este esmalte. Fueron las primeras cosas de estas marcas que compré. Como les digo. Esto no lo venden en todas partes. Hay algunos almacenes que la tienen. Y yo la verdad es que cada vez que puedo. Paso por allá cuando ya se me están acabando. Y me parece súper buenísimo. Esto siempre lo cargo en el bolso. Porque uno nunca sabe cuando necesita protección prácticamente. Son unas toallitas de limpieza. Y este es un gel íntimo de limpieza. Para mantenerlo en el baño. Tiene un pH neutro. Esto es de la misma línea de las toallitas. Y es súper bueno chicas. Es súper bueno. Es muy bueno tener estas cosas. Bueno este que dice que es que era tiene líquida. Y protege bastante. Yo me lo aplico antes de cepillarme. Es para los cabellos que son secos. Por ejemplo que se nos resecan mucho las puntas. Tienen 250 mililitros. Y bueno. Es buenísimo. Y como aquí les fueron. Decidí comprar este. Y es un spray para cabellos sin aclarado. Se dejan el cabello y no hay que lavarlo. Yo me lo aplico por ejemplo cuando ando con el cabello crespo. Y el segundo día es que el cabello no se ve tan fresco como cuando te lo lavas. Y como para recoger esos pelitos del frente. Y de pronto uno que otro cabellito que ande por ahí como loco. Yo me aplico un poquito. Y pues lo moldeo con mis manos. Por este. Fue que compré este para probarlo también. También compré esto. Que es una agüita. Como una agüita evaporada. De estas que vienen así. Yo la uso para cuando está haciendo mucho calor. Incluso la uso con mis hijas. Ahorita que el verano está súper caliente. Y a veces hemos salido. Me la llevo y les aplico un poquito. Hidrata bastante. Y bueno también se puede utilizar encima del maquillaje. Este quito esmalte lo empecé a usar hace como un año. Y es súper súper buenísimo. De hecho este fue el primer producto de esta marca que compré. Y dura muchísimo. Muchísimo muchísimo. Quita el esmalte súper rápido. Y no me maltrate las uñas. Esta botellita tiene 200 mililitros pero me dura mucho. Tiene aceite de almendras dulces. Y promete proteger y cuidar las uñas. Es súper súper bueno de verdad. Que me gusta mucho. Nutre bastante la suya. No le quedan uno de los uñas para nada secas así como blancuzcas. No. No le quedan. Esa misma marca, Evoluderm. Compré estas banditas depilatorias. Son banditas con cera. Cada vez 20 banditas así. Y trae cuatro sobrecitos de esto que es para retirar los excesos de cera que le queden a uno en las piernas. Súper fáciles de usar. Y estoy empezando a hacer un video prontamente mostrándoles cómo hacer la depilación con este tipo de producto. También compré este gel de baño. No lo he usado. Como pueden ver está lleno. Hasta ahora no lo he colocado en el baño. Fueron de las últimas cosas que compré. Pero anteriormente mi primo había comprado este y le gustó. Me dijo que era bueno. Que hacía su trabajo. Me gusta porque tiene un pH neutro. Y es libre de jabón. Entonces me parece pues chévere. Es un gel hidratante para la ducha. Está dermatológicamente testeado. Entonces pues me parece chévere. Tiene glicerina. Y pues bueno aquí dice hecho en Francia. Es un tamaño bastante grande. Es medio litro, 500 mililitros. Pues por el mismo precio entre 4 y 6 dólares. Espero que les haya gustado mucho. La verdad es que a mí se me gustaron muchísimo de estos. De hecho los he vuelto a comprar. Algunos que ya se me acabaron. Y bueno les doy la verdad es que les doy un 9 de 10. Porque hay algunos productos que como que no me convencieron. Pero los demás todos me han gustado. Son súper económicos. Son muy muy buenos. Y estos son regularmente como naturales. Y me gusta porque como les digo. Mi cara es muy muy delicada. Mi piel se reseca bastante también en el cuerpo. Y estos productos me han servido las mil maravillas. Les invito a que me sigan a través de mis redes sociales. Instagram, Facebook. Y en este momento estoy usando Snapchat. Que es una aplicación que me gusta mucho. Me come la batería y me come el plan de datos. Pero bueno es muy chévere. Y cada vez que puedo pues les posteo cositas ahí. Me encanta porque es que esto solamente dura 24 horas. Y luego se borra. Pero yo estoy juntándole todos estos videitos. Para hacerles videos semanales con los snaps de esa semana. Te invito a que me dejes un comentario aquí en la parte de abajo. Si tienes alguna sugerencia. Alguna duda. O alguna cosita que me quieras dejar saber. También te invito a que compartas este video. En tus redes sociales. Para que me ayudes a que este canal siga creciendo. Y que seamos más personas las que hagamos parte de esta familia belleza by Cathy. También te invito a que te suscribas si alguno lo has hecho. Espero que les haya gustado estos productos. Yo les mando mil 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 besitos. Cuídense mucho. Que yo los espero aquí en Belleza by Cathy. Chao.